La actriz Kate del Castillo partió de la Ciudad de México luego de participar en el programa El Hormiguero de TV Azteca. En el aeropuerto la cuestionamos sobre su supuesto romance con el actor Cuno Becker. La actriz ironizó con sus respuestas. ¿Qué fue lo que te enamoró de Cuno en sí? Ah, ya estoy enamorada y todo. Me enamora de Cuno su talento y hacemos bonita pareja, ¿verdad? Cuno y yo somos muy buenos amigos y nos queremos mucho y a veces nos vemos y nos salimos. Visualmente hacen muy bonita pareja que de pronto se antoja formalizar algo ya en serio con alguien. Pues, miren, si sí, no se los diría. Sobre si visitó a Cuno en el hospital mientras convalesía de salmonellosis, Kate respondió con un contundente no. No. ¿Qué más? Sobre la celebración del cumpleaños de su padre, Eric del Castillo, respondió menos presionada. Sí, 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 fue el cumpleaños de mi papá, 80 años. Tuve el honor de hacerle una fiesta ahí en mi casa, así es que la pasamos muy bien. ¿Cómo está mi papá? Súper bien. Gracias a Dios está muy bien. Es un roble, sí. Gracias a Dios está muy bien.